Buenas tardes a todos los amigos y amigas de Lone Island. Hoy me encuentro aquí en Glencoe, en el condado de Nassau. Hoy estoy representando obviamente a Lone Island, a Networking en Lone Island, que es un networking de empresarios que nos reunimos todos los lunes de manera virtual. Y pues la idea es apoyar a todos los negocios de Lone Island. Restaurantes, que sean, pueden ser bares, pueden ser agencias de viajes, todo tipo de negocio, estamos reunidos los lunes día Zoom. Pero también vamos a los negocios, a los negocios que nos llaman, que son amigos, pues vamos donde ellos para conocer lo que tienen para aparecer a la comunidad. Entonces hoy me encuentro en Glencoe, como les dije, en la 8 School Street en Glencoe, como está abajo en la dirección, teléfono 516-200-5010. Y este es el Chef Morris Café. Ahorita más adelante les voy a mostrar unas imágenes de todas las delicias que tienen aquí. Chef Morris, bienvenido. Jairo, como siempre, gracias. Y a todos nuestros clientes allá, pues también quiero dar las gracias y bienvenido. Y es un gran honor para tener, a los de nosotros, a tenerte ahora acá, en Chef Morris Café, acá en el corazón de Glencoe. Bueno, cuénteme sobre Chef Morris Café. Cuando abrió sus puertas al público. Y cuénteme qué especialidades tienen ustedes. Cuénteme todo lo que usted quiera. Ok, muchas gracias. Bueno, pues dar una pequeña historia primero de cómo nace Chef Morris Café. Pues yo y mi esposa hemos trabajado pues arduamente y nuestro sueño pues siempre ha sido tener un propio lugar, propio restaurante. Y pues al fin nuestros sueños se han hecho realidad. Nuestras metas se han cumplido. Aunque este no es el final de nuestras metas ni el final de nuestros sueños, sino que nosotros decimos que esto es el comienzo de nuestros sueños. Porque es donde ahorita estamos iniciando a hacer nuestros sueños de realidad. Así que nos estamos acá en el corazón de Glencoe, en la 8 School Street, con Chef Morris Café y bistro. Bistro es porque también es amada de café. También podemos servirles un platillo tradicional, o sea un gourmet, un plato de gran nivel. Por supuesto que soy chef profesional, lo cual podemos hacer desde algo simple o algo muy gourmet elegante. Así que estamos acá. Es un honor abrir nuestras puertas, nuestro restaurante para todos ustedes y puedan disfrutar de un ambiente familiar, una comida fresca que se prepara a la orden. Todo se hace cuando la persona ordena, entonces se empieza a cocinar. Además de todos los postres que se hacen también todos los días para que estén siempre frescos. Y una variedad de toda clase de postres. Bueno, recuérdeme la dirección y el teléfono. La dirección, sí, la dirección estamos ubicados en el corazón de Glencoe, es la 8 School Street. El teléfono es a 516-200-5010 y estamos abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y fin de semana hasta las 10 de la noche. Así que estamos acá esperándolos para servirles con los brazos abiertos y un menú extenso donde pueden encontrar desde un huevo frito hasta una langosta estofada o un filetillón con pocino y camarones. Sin dejar de mencionar productos latinoamericanos. También, porque además de los productos tradicionales también tenemos una rama que es de platillos gourmet, de filetillón típicos, donde podemos encontrar los chorizos con tortilla, las ricas pupusas y una variedad de platos típicos latinoamericanos. Bueno, sabemos que este es un negocio familiar, está usted con su esposa, sus hijos aquí ayudándole. Exactamente, definitivamente eso es. Estamos acá, yo estoy en la cocina como chef y mi esposa está al frente atendiendo a los clientes y pues también nuestros hijos que están acá también con nosotros que también nos ayudan a limpiar la mesa siempre están pendientes de hacer cualquier trabajo. Estuvimos comiendo aquí, ahí estamos viendo las imágenes de todo lo que usted nos preparó el día de hoy desde un appetizer. Cuéntenos, ¿qué nos serviste el día de hoy? Bueno, de entrada empezamos con un antipasto que fue una brusqueta con salami y quesos importados y después le hicimos un plato muy bueno, exquisito, que es la avocado towel, que es una, contiene una saladita con tomate, aguacate y carne de cangrejo y una salsa de, una vinagreta con limón. Y después pues le servimos el plato fuerte que pues acá pidieron la raca len, termino gondán, acompañado con una salsa de brandy y arroz de potatoes vegetales y pues sin faltar los platos gourmet que pues alguien también, ella pidió el tamal gourmet del típico Chef Morris. Y también... Y el finalmente, perdón, el finalmente pues nos dimos a, pidieron, también servimos la crepa que fue de Mixberry Crepa, también se hace fresca y servida a un instante. Excelente, excelente. Entonces recuerda la dirección. La dirección 8 School Street, el link call. ¿Teléfono? Teléfono 516-200-5010. Ya, las personas pueden llamar, hacer sus pedidos para llevar. Sí, tenemos capacidad para unas 20 personas dentro, pero también por la situación que estamos viviendo, pues pueden llamar y eso lo puede pasar a recogerlo. Y también tenemos servicio de delivery en lo más en el área de Glencoe. Ok, ok. También usted tiene tus productos, los típicos Chef Morris. Sí, típicos Chef Morris es una rama junta con todo lo que es la cocina de café y bistro. Que tenemos desde embutidos a salsa picante, tenemos los chorizos picantes y no picantes, tenemos las quesadillas, tenemos otros, también tenemos algo que es novedoso que es la pizza El Oroco, artesanal, porque tenemos en el croste de la coliflor, entonces eso lo hace aún más saludable que una pizza tradicional. Wow, wow. Queda uno sin aliento aquí, de todas las delicias. Tienen más de 100 tipos de café, escuchaba o...? Una variedad intensa de cafés, tanto como en pupusa también hay una variedad donde puede coger desde hasta una 20 variedad que tenemos ya actualmente y en cafés pues también de toda clase de café. Me hablaba también usted de la frescura de los alimentos. Sí, es muy importante porque casi todo se va a hacer, se va a comprar de un día para el siguiente día que sea también un producto fresco, de mejor calidad y cuando el cliente ordene pues entonces cuando se empieza a preparar el producto, o sea no está nada preparado, no está nada cocinado, se hace justo cuando el cliente ordena lo que quiere comer. Ok, Chef, entonces hagámosle una invitación a la gente para que los visiten. Y sí, con todo gusto, pues estamos acá en la 8 School Street Chemores Café Bar en Bistro. Bistro es porque tenemos variedad en comida, no es solo café y postres, es una variedad en comida desde el plato más sencillo al mejor plato gourmet de estilo francesa o de Latinoamérica. Así que le hacemos la bienvenida a todos, estamos acá para servirles, estamos listos para atender a todo, el cliente con lo que quiera comer, pues acá se le prepara, si no está en el menú, también se lo hacemos. Chef Morris tiene la capacidad para hacerle cualquier plato que la persona quiera ordenar. Ya en los próximos días vamos a tener una entrevista más completa para hablar de sus inicios, para hablar con otras personas, entonces estén pendientes que vamos a estar con más cosas de Chef Morris. Como siempre es un gusto atenderles, recuerda siempre, Chef Morris tiene un fran que dice, cocina con amor y tu comida queda mejor. Los esperamos acá en Chef Morris Café. Gracias por ver el video.